Aquí comienza el noticiero del Arquidiócesis de Bogotá. Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales, y mucho más. Noticiero del Arquidiócesis de Bogotá. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Muy buenos días, amigos de Radio María. Los saludamos desde la Oficina de Comunicaciones del Arquidiócesis de Bogotá, con nuestro noticiero del Arquidiócesis. Habíamos estado algunos días ausentes de la emisora, pero de nuevo estamos aquí bajo el amparo del padre Germán Acosta, que nos acoge con tanto cariño, y siempre con deseo de llevarles a ustedes el quehacer de nuestra Iglesia. Me gusta decirles muchas veces, para que lo tengamos claro, que nuestra Iglesia Católica en Bogotá es una Iglesia muy viva, muy activa, con muchas propuestas, con mucha gente vinculada, y que quiere seguir haciendo. De manera que, ojalá, a medida que van escuchando esas noticias, estos acontecimientos, cada bautizado, cada bautizado diga, bueno, y yo en la Iglesia, ¿qué hago? ¿Qué hago por mi Iglesia? ¿Cómo estoy participando? ¿Cómo estoy colaborando? ¿De qué manera soy también un discípulo misionero de Jesucristo? Recuerden que nuestras noticias las pueden seguir también por www. arquibogotá.org.co, triple w el catolicismo.com.co, triple w radio mariacol.org, y también en Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube. De manera que hay muchas maneras de enterarse del quehacer de nuestra Iglesia. Saludamos al equipo de comunicación del Arquidiós, y está con nosotros Doris Hernández, buenos días, Doris. Padre Rafael, buenos días, buenos días a todas las personas que nos siguen en este momento, aquí en el espacio, en el noticiero de la arquidiócesis. Saludo también, pues, a la mesa de trabajo, a todos nuestros invitados, y hoy, pues, con muchas, muchas noticias de la acción de la Iglesia Católica acá en Bogotá, bienvenidos. Bueno, y está también con nosotros Nicolás Ruiz, encargado de las redes sociales de la arquidiócesis. Nicolás, buenos días. Buenos días, padre Rafael, buenos días a todos aquí en la mesa de trabajo, nos son invitados que los presentaremos más adelante, y por supuesto, a toda nuestra audiencia que nos escucha prácticamente en toda Colombia y parte del mundo. Bueno, y está con nosotros una nueva colaboradora del equipo de comunicación del Arquidiócesis, Diana Álvarez, le damos la bienvenida, más adelante la presentamos, Diana, buenos días y bienvenida. Buenos días, padre Rafael, un saludo especial para la mesa de trabajo y para todas las personas que siguen este espacio noticioso. Bueno, ya tenemos nuestros invitados con nosotros, los saludamos, más adelante les comenzamos a preguntar muchas cosas. El padre Andrés Fernández, director de la Fundación Camino de Libertad del Arquidiócesis de Bogotá. Padre Andrés, es un gusto tenerlo con nosotros. Padre Rafael, muchas gracias por permitir compartir con ustedes también, un saludo también a la mesa de trabajo y a cada uno de los amables oyentes. Bueno, y Sandra Sánchez de la Escuela de Animadores de la Evangelización, desde la Vicaría de Evangelización. Sandra, buenos días y bienvenida a esta noticiero al Arquidiócesis. Buenos días, padre Rafael, muy buenos días para todos. Bueno, muy bien. Doris. Sí, padre, pues iniciemos entonces con su editorial que nos trae, por favor, para hoy. Muy bien. Hoy quisiera referirme en esta breve nota editorial a dos personas que esta semana han marcado el quehacer de la Arquidiócesis de Bogotá. Uno, Monseñor Germán Medina Acosta, que ha sido nombrado Obispo Auxiliar de Bogotá. Otra, Monseñor Alirio López Aguilera, quien en el día de ayer falleció y nos dejó después de haber servido a esta iglesia por más de treinta años. Y quiero comenzar, pues, por una parte, agradeciendo el servicio de estos sacerdotes en la Arquidiócesis. Monseñor Alirio López, que no era todavía una persona muy mayor, tenía sesenta y siete años, cumpliría ahora. Llevaba más de treinta años como sacerdote de la Arquidiócesis y fue un hombre que desde su ministerio sacerdotal, además de ser un párroco extraordinario, que lo que hizo mucho su gente, dejó muchas huellas, especialmente en el barrio Contri Sur de Bogotá, donde realmente, además de párroco, fue un verdadero líder cívico que contribuyó muchísimo al bienestar de esta comunidad. Pero además de este servicio habitual de los sacerdotes, Monseñor Alirio López, como decimos, se le metió a una pastoral compleja, como fue la de los jóvenes que participan en las barras bravas, jóvenes que estaban en pandillas, jóvenes de zonas marginadas que muchas veces caen en las garras de las drogas o del delito, y él fue un activo pastor entre todos ellos, e hizo especialmente a través del fútbol un verdadero apostolado de paz, de reconciliación, de encuentro. Llevó a cabo varias campañas de recolección de armas, porque desafortunadamente en muchas casas de Bogotá hay armas de diferentes tipos, y logró que mucha gente entregara sus armas en diferentes parroquias para que los párrocos las entregaran a la a la policía. Estas armas todas fueron fundidas y con ellas se hicieron diferentes esculturas. De manera que Monseñor Alirio exploró un campo que no estaba tan explorado con estos jóvenes que a veces se miran como tan negativamente, pero que también son jóvenes que carecen de oportunidades, carecen de una atención adecuada, carecen de una mirada diferente de parte de la sociedad, y él fue al encuentro de ellos con unos frutos extraordinarios. Y Monseñor Alirio también fue un hombre muy activo en los medios de comunicación, lo han reconocido ayer, tuvimos numerosísimas llamadas de diferentes medios de comunicación a lamentar la muerte de este buen sacerdote, porque trabajó con muchos de ellos en diferentes programas. Entonces, queríamos destacar en primer lugar, quiero la memoria de Monseñor Alirio López Aguilera, quien prestó un servicio muy importante en la arquidiocesis, se entregó de lleno, últimamente se desempeñaba como párroco en la parroquia de San Diego, la que está situada en el centro de la ciudad, frente al Hotel Tequendama. De manera que le deseamos este ya en la paz de Dios, que le recompense todo su servicio a la iglesia. Saludamos desde aquí también a su hermano, también sacerdote Luis Eduardo, de los clérigos de San Viator, quien está sumamente golpeado por este acontecimiento. Y en segundo lugar, hablar de un compañero de él, curiosamente ambos eran compañeros de estudio, Monseñor Germán Medina Acosta, quien hasta ahora era el vicario episcopal de la zona de San Pedro, esto es el noroccidente de la ciudad, y fue elegido por el Papa Francisco para ser el tercer obispo auxiliar de la ciudad, acompañada al arzobispo Rueda Aparicio, y a sus dos auxiliares, Monseñor Alí Herrera y Monseñor Salamanca Mantilla, quienes ya vienen desempeñando esta tarea hace cinco años. Monseñor Germán Medina ha sido un saberote muy importante en Bogotá, también con una gran tarea en medio de los jóvenes. Él ha sido un abanderado, en tanto que también pertenece a la institución Tijamertot, que trabaja mucho con los jóvenes, fue rector del Seminario Mayor de Bogotá, donde realizó una obra muy importante de formación de jóvenes candidatos al sacerdocio, y hace unos años estaba como vicario, todavía lo está como vicario de la zona de San Pedro, zona episcopal, y ahora el señor arzobispo lo tendrá colaborando en la curia arzobispal. Monseñor Germán Medina, un hombre jovial, serio, estudioso, muy preparado, tiene una formación académica muy importante, autor de varias publicaciones, y un hombre de un gran sentido pastoral, así lo definen en la curia, tiene un gran sentido pastoral que hoy en día se requiere para responder a tantas situaciones que le plantea el mundo actual a la iglesia. Monseñor Germán Medina es un gran observador de la vida pastoral, y siempre tiene en su boca y en su mente propuestas muy interesantes. De manera que sea este un día para darle gracias a Dios por estos dos sacerdotes, Monseñor Dalirio, que ha terminado su servicio, ahora está en la casa del padre, Monseñor Germán Medina, que entra al colegio episcopal a prestar un servicio nuevo a la iglesia de Bogotá, pero también como obispo a la iglesia universal. Nos alegramos por ambos, por la vida de uno, y por la tarea que cumplirá el otro. Muchas gracias. Gracias, padre Rafael, por estas palabras, y les prometemos para el otro programa, para el próximo sábado, tendremos una entrevista exclusiva con Monseñor Germán Medina, que pues nos dijo que se siente muy feliz, nos habló para el catolicismo, y bueno, también dice que tiene un gran compromiso, una gran responsabilidad, primero que todo con nuestro señor, y con esta tarea ahora como el tercer obispo auxiliar de la Arquidiocesis de Bogotá. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a nuestros invitados que están, que se hablan, padre Andrés, ya los saludamos. Padre Andrés, primero presente, ¿Usted quién es el padre Andrés Fernández? Contémosle a nuestra audiencia, y después hablamos de la fundación. Pues soy un sacerdote de la Dios de Asunción Río Negro, ya llevo varios años de ordenado, y bueno, pues siempre he estado, desde que estaba en bachillerato, vinculado con el tema de cárceles, me ordené, y el obispo me permitió que casi que la cárcel fuera un segundo seminario para mí, pastoralmente fue un servicio muy grande, y bueno, pues allí estoy hace muchos años, cumplí 50 años de estar metido en cárceles, estaba desde que estaba estudiando bachillerato, y bueno, pues aquí estoy, estoy en la dirección de la Capería General del INPEG, en pastoral penitenciaria, y bueno, ya hace unos años me retiré del INPEG, y era hora de salirse uno, y me dediqué a una obra que es de la iglesia, es la fundación Caminos de Libertad, y bueno, y aquí estoy con la ayuda de Dios. Bueno, padre Andrés, ¿está en la arquidiocesis de Bogotá hace cuánto tiempo? Uy, desde que llegué aquí al INPEG, hace veintipico de años ya. O sea, que es un antioqueño ya bogotanizado. Bogotanizado. Bueno, ¿y qué es la fundación Caminos de Libertad? A ver, siempre, siempre soñaba que la iglesia pudiera tener un espacio para servicio del mundo penitenciario, y le pedí siempre al señor eso, desde que estaban en la Dios de Sonzón, Río Negro. Y Dios fue mostrando, mostrando caminos, haciendo su obra, y mostró la, el momento concreto para que en la arquidiocesis de Bogotá se construyera, desde la fundación Caminos de Libertad, un centro nacional de servicios para apoyar al mundo penitenciario, particularmente para apoyar a las familias que son como las primeras víctimas. Dios fue mostrando caminos, fue resucitando, incluso en entidades de iglesia, todo arrancó con un premio que nos concedió la iglesia en el Vaticano, premio cardenal Bantuan, que lo recibimos en medio de muchísimas instituciones de iglesia, y fue como el comienzo para poder seguir sirviendo a esto, y empezar este proyecto que era como un sueño que el señor fue haciendo realidad. Es una fundación que sirve, repito, al mundo penitenciario, pero particularmente sirve a las familias, y no solamente para Bogotá, la fundación es un servicio casi que nacional, porque tenemos familiares detenidos en todo el país, son 132 cárceles prácticamente, y bueno, internos que salen, que pasan por nosotros, hay atención profesional también para las familias, hay medicina, odontología, odontometría, psicología, escucha particularmente de las familias que son enfrentados con el tema, hay un hogar de paso también para, bueno, para algunos retiros que se hacen, pero también para acoger a alguna familia de un detenido que viene de lejos, o de otro país, a visitar un detenido que está aquí en Bogotá. Recuerden que en Bogotá tenemos cuatro cárceles con 17 mil más o menos detenidos, entonces, es un servicio nacional para gente que va, que viene por apoyo particularmente a las familias, en capacitación, en apoyo espiritual, en lo que se puede hacer, que sea por lo menos como un espacio donde pueden llegar y desahogarse y compartir sus penas, y pueden ser escuchados y comprendidos en esa situación del mundo penitenciario. ¿Quién le colabora a usted, Padre Andrés, en toda esta tarea apostólica? Bueno, hay una junta, y hay unas personas que están vinculados tiempo completo con la fundación, estamos, lógicamente, con el tema de la pandemia, pues muchos servicios se suspendieron, esperamos con la ayuda de Dios, que a partir de julio otra vez tenemos actividades, y más adelante podremos entrar a cárceles porque por el momento no hay ingreso. Hay una, bueno, hay una asociación sacerdotal, Moisimiliano Colby, que también tiene sede aquí, una fundación de la Dios de Asunción Rianegro, tenemos cuatro diáconos que también colaboran en este tema del mundo penitenciario, tenemos varios laicos que también son parte de nosotros, son voluntarios, profesionales, que nos ayudan en los diversos servicios, tanto aquí en la casa, como en los establecimientos penitenciarios, donde vamos a través de un servicio de brigadas integrales. Ya, atienden también el personal del INPEC, a todo. Sí, o sea, se presta un servicio a ese mundo penitenciario, y ahí caben, pues, los funcionarios, hay que dar el personal administrativo, pues, la guardia, los internos, los pospenados, cuando salen de la cárcel, pues, es un hogar de paso también para ellos, mientras se reubican con la familia nuevamente, están las familias, bueno, entonces, es un mundo muy amplio, y queremos prestar un servicio como iglesia. El Papa Francisco me decía en 2019, me decía, ¿cómo quisiera yo que en cada país tuvieran lo que ustedes tienen en Bogotá a través de la fundación para servir al mundo penitenciario? Y creo que es una, un sueño, repito, que se hizo realidad, y podemos decir, la iglesia colombiana tiene un centro nacional de servicios para poder acompañar, acoger, y prestar un servicio evangelizador también desde la fundación. Y tengo entendido que ahora viene una actividad que están organizando para recolección de fondos, ¿de qué se trata esta actividad, Padre Andrés? Tenemos el próximo domingo un bazar virtual. El sostenimiento de la casa es complicado, pero más grave es el tema de los impuestos. Temos que pagar casi 30 millones de pesos, que conseguir 30 millones de pesos en una fundación no es nada fácil, es muy complicado, a más de otros gastos que hay de mantenimiento. Entonces, para poder cubrir un poco el tema de los impuestos, el impuesto predial, hacemos cada año un bazar para simplemente para recoger fondos para poder pagar el impuesto del año siguiente, y eso lo tendremos el próximo domingo, lo haremos virtual, a cada persona le llegará a su casa, si viven en Bogotá, pues una cajita con un refrigerio. Y el domingo tendremos la eucaristía a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube, tendremos también música, tendremos rifas, y estaremos así en la mañana, pues reunidos con la satisfacción de poder prestar un apoyo a una obra de iglesia que necesita realmente para poder seguir adelante y sostenerse. ¿Y cómo hace la gente para vincularse a este bazar virtual? Cosa que no había oído, Padre Andrés, usted está muy adelantado, hemos oído bingos virtuales, pero bazar virtual, ¿llega a la lechona o cómo es la cosa? Les llevamos un refrigerio para que lo tengan, les llega sábado, domingo, viernes o sábado, viernes o sábado, les entregan el refrigerio para que el domingo lo puedan tener en casita. Tenemos tres cosas, primero, hay que inscribirse, y se inscribe cómo, pues en la página de la fundación, www.caminosdelibertad.org. Ahí se puede inscribir, hay un formato para inscribirse. ¿Y cómo puede pagar? Pues puede pagar consignando la cuenta de ahorro del Banco Colombia, o hay como varias formas, o incluso si quiere, cuando le lleve el refrigerio, pues en un sobrecito nos envía el dinero. Ahí dice la forma, las formas como puede pagar. Segundo, tercero, primero se inscribe, segundo consigna o lo que sea económicamente, y tercero nos manda una colilla de la, de la, de haber aportado ese dinero en el banco de la consignación. Eso es lo que tenemos normalmente. Y entran por YouTube, el canal es de Caminos de Libertad, ahí estaremos en la mañana, gracias a Dios, celebrando lo más grande, lo más bello de la Eucaristía, y a partir de ahí estando con papá, con la familia, también participando desde casa, en música, y en rifas también. Nos repite la página, ¿cómo es, Padre Andrés? Es www.caminosdelibertad.org. O sea, es que es un bonito programa, a propósito, que mañana se celebra, pues en nuestro país el día del Padre, es un bonito programa para conectarse a toda la familia, como usted lo decía, asistir a la Eucaristía, a los diferentes rifas, a todas las cosas que se van a hacer en la mañana, ¿verdad, Padre? Sí, es un encuentro de casi que una familia ampliada, con una vocación muy grande de apoyar como iglesia. San Pablo nos decía en esta mañana, la alegría que da la generosidad, el compartir con otros, y es poder decir, hombre, estamos apoyando una obra concreta, un día de apoyo, para que todo el año pueda prestar un servicio con las familias de los internos, con el personal que pasa, en fin, con el servicio que prestamos, como sea y donde sea. Padre Andrés, una pregunta hacia quemarropa, ¿cuánta plata está buscando, digamos, para poder dormir bien esta semana? Es que necesitamos por lo menos reunir treinta millones de pesos, menos más que no pasaran cosas, porque si no sería mucho más alto, pero necesitamos por lo menos tener más de treinta millones de pesos para poder pagar el impuesto predial, de este terreno, pues, del espacio donde estamos. Bueno, pues, a todos nuestros oyentes, una invitación a participar, y me gusta lo que está diciendo el padre Andrés, a veces entre la gente hay la idea de que las instituciones de iglesia no pagan impuestos, pagamos y muchos, entonces, pues, es un momento para colaborar para que esta obra que, como ha dicho el padre Andrés, tiene solo en Bogotá diecisiete mil internos que requieren el auxilio de la iglesia, sus familias, la guardia, en fin, es una obra de mucha, de mucha envergadura y de mucha profundidad, pero también, como todas estas obras que implican muchos gastos. Padre Andrés, le agradecemos que ha estado con nosotros desde aquí, en las páginas del catolicismo y la arquidiocesis, le vamos a hacer toda la propaganda, y confiando en Dios, todo va a salir adelante. Rafael, mil gracias, no solamente por lo de hoy, sino también por todo el cariño y la cercanía que siempre ha tenido con nosotros, al equipo de comunicaciones, y bueno, pues, seguimos orando para que el Señor siga haciendo su obra en favor de este mundo penitenciario. Muchas gracias por todo. Bueno, un feliz día, Padre Andrés. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Y en este programa también, además de estas noticias, tenemos siempre música, Nicolás, siempre encuentro unos músicos que yo no conozco, pero muy interesante. ¿A quién tiene hoy Nicolás para ponerle música a este programa? Sí, señor. Bueno, en esta mañana de sábado, vamos con el cantante Jesse de Lama, él nació en Estados Unidos, pero tiene asistencia latina, y los dejamos con esta canción que se llama Abrázame, Papá. Gracias. 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 Amén. Amén, amor, yo te necesito, abrázame, papá, y en este lugar, con tu poder. Cristo, yo te amo, yo te necesito, abrázame, papá. Llené este lugar, con tu poder. Amén, amor, yo te necesito, abrázame, papá. Te necesito, abrázame, papá, y en este lugar, con tu poder. Amén, amor, yo te necesito, abrázame, papá. Te necesito, abrázame, papá. Te necesito, abrázame, papá. Te recibo, te recibo, te recibo, te recibo, espíritu santo. Cristo, yo te amo, yo te necesito, abrázame, papá, y en este lugar, con tu poder. Oh, Cristo, yo te amo, yo te necesito. Oh, Cristo, yo te amo, yo te necesito. Con tu poder, Cristo yo te amo, yo te necesito, abrázame papá, llena el celular. Con tu poder. Es el director del coro de la Catedral Primana de Bogotá desde hace cinco años y nos contó cómo ha sido este proceso. Para que ustedes lo recuerden, es quien acompaña la celebración de la Eucaristía todos los domingos a las nueve de la mañana por RCN Televisión. Él es el encargado de la parte del Ministerio de Música en la celebración de la Eucaristía. Nibaldo es bogotano, tiene 40 años, tiene dos especializaciones, una en canto lírico y en dirección de coros. También tiene un diplomado en música litúrgica. A continuación, en esta corta entrevista, nos cuenta cómo se ha sentido, cómo hace para desconectarse, porque dice que le tiene mucho temor a las cámaras y cuando ya le toca cantar y lo enfocan. Y eso cómo ha hecho, como para desconectarse y conectarse con Dios y poder, pues, con esa hermosa voz hacer este servicio a la iglesia. Vamos a continuación a esta entrevista. Bueno, cuéntenos cómo ha sido ese trabajo del coro, especialmente en esta época de pandemia. Desafortunadamente, cuando ocurrió el encierro y las cuarentenas, los coros de la catedral tuvieron que cerrarse, así como todas las agrupaciones corales del país. Y el trabajo se volvió y se convirtió virtual. Este trabajo virtual fortaleció algunos elementos musicales y técnicos, pero no han continuado o no continuaron durante el año de la pandemia, pues, porque no estaban permitidas las agrupaciones y sobre todo de cantantes. Entonces, ya ahora con las nuevas reaperturas hemos estado haciendo algunos pilotos y hemos tratado de reactivar presencialmente las agrupaciones, especialmente el coro de adultos. Bueno, Nivaldo, a usted lo vemos ahora todos los domingos con la música litúrgica en la celebración de la Eucaristía por RCN Televisión. ¿Cómo ha sido esta experiencia para su trayectoria? En principio, pues, esto fue un ejercicio experimental para saber qué tanto había de reciprocidad respecto a las misas por televisión. Y inmediatamente nos dimos cuenta que la respuesta fue maravillosa, el rating es bastante alto, muchas personas lo ven. Personalmente, pues, yo estoy en cualquier lugar del país y alguien me reconoce y eso es una cosa, pues, muy positiva para la labor que hace el arquidiócesis a través de este servicio que es la misa de los domingos por televisión. Llegar a tantos hogares, llegar a tantas casas a través de la música y acompañando y sumándose a la liturgia, haciendo lo mejor posible la música litúrgica y acompañando a nuestro arzobispo. Hablemos un poco sobre la formación, sobre el amor por la música. Bien, yo, digamos que tengo dos especialidades, afortunadamente, una es en el canto lírico y la otra es en la dirección de coros. Y respecto a la música litúrgica, por supuesto que tengo el diplomado de música litúrgica de música en los templos y estudié con algunos sacerdotes un tiempo canto gregoriano, filosofía, latín, y este tipo de herramientas que me han servido para fortalecer un poco este aspecto de música litúrgica en la catedral. Ya para su vida personal, Nibaldo, ¿qué ha significado para usted cantarle a Dios? Yo creo que existe una idea de desconexión. Cuando uno tiene una cámara al frente, que le están tomando fotos, que lo están grabando, que hay muchos asistentes y personas alrededor, no es posible cantar y comunicar el mensaje de Dios si usted no se desconecta. Entonces, mi estrategia es simplemente desconectarme y pensar en la divinidad, pensar en Dios, estar pensando en comunicar el mensaje y de conectarme con las personas a través de la música. Creo que esa es la función que Dios puso en este momento para mí. Nibaldo, finalmente, las personas que quieran, los adultos, que quieran pertenecer a este coro de la catedral, ¿cómo pueden hacerlo? Por supuesto. Ahora que estamos reactivando las agrupaciones musicales en la catedral, sobre todo, lo hablo por mí, del coro de adultos, que se comuniquen con las redes sociales de la catedral de Bogotá y que si tienen buena voz y quieren cantar, pues que se comuniquen y a través de las redes sociales comenzamos ese proceso y que se unan a nuestras agrupaciones. Vamos a nuestra segunda invitada que ha venido a hablarnos desde la Vicaría de Evangelización, Sandra Sánchez. Sandra, de nuevo, buenos días, bienvenida. Y cuéntenos aquí primero en qué área de la Vicaría de Evangelización está situada usted, cuál es la tarea que tiene allí al lado de Monseñor Pedro Salamanca. Bueno, Padre Rafael, la Escuela de Animadores de Evangelización en la dirección de Monseñor Joani Cupitra está en la parte de formación y fe y diálogo con la cultura. Es el área en donde estamos ubicados nosotros como Escuela de Animadores de Evangelización. Todo lo que tiene que ver con formación. ¿Y esa formación es dirigida a quién? Esta propuesta formativa va dirigida a todos los laicos que están prestando sus servicios en las parroquias o en ambientes eclesiales, o no solamente para los laicos, sino también para todo bautizado que quiera profundizar en su compromiso misionero evangelizado. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Tiene uno un laico en la parroquia, un hombre, una mujer que quiere formarse para ser evangelizador? ¿Cómo es un itinerario así brevemente? ¿Cómo se hace eso? Normalmente se conforman grupos de estudio, Padre Rafael, en cada parroquia. Pues el espacio donde se desarrolla esta propuesta formativa es en las parroquias. Entonces se conforman grupos de estudio, mínimo cinco participantes, máximo veinte, en donde se elige un coordinador de grupo de estudio. Pues se sugiere normalmente que sea el párroco quien coordine los grupos de estudio, pero si el párroco no está disponible para ejercer como coordinador en el grupo, puede elegir a uno de su confianza para que pueda hacer la tarea de coordinador de grupo de estudio. La idea es que el grupo se reúna semanalmente y inicie la formación con el primer módulo. Son siete sesiones, bueno, en realidad son ocho sesiones. La última sesión es un retiro espiritual, pero las siete primeras sesiones se reúnen semanalmente, desarrollan las actividades que están aquí propuestas. Hay actividades grupales, también hay un espacio para una actividad personal que se desarrolla ya muy, muy, muy íntimamente, en un espacio ya más íntimo con nuestro señor. Entonces la idea es desarrollar estas siete sesiones semanalmente, ya terminando la séptima sesión, en la octava sesión, hacer el retiro espiritual que se sugiere allí, como para reunir todos los conceptos ya de una manera más profunda, más espiritual. ¿Y en total son cuántos ciclos? ¿Cuántos? Bueno, ahora son cinco cartillas, Padre Rafael, son cinco módulos. Cada módulo trae ocho sesiones. Se sugiere desarrollarlas cada ocho días, los encuentros que sean cada ocho días, para que en un término de dos meses, cada módulo se haya recorrido. En total son cinco módulos. En dos meses, pues estamos hablando aproximadamente de diez meses, esta propuesta formativa con conceptos muy básicos de evangelización que nos van a ayudar a fortalecer nuestro servicio evangelizador en cada una de nuestras parroquias. Y hasta ahora, ¿qué acogida ha tenido a nivel de las parroquias del arquidiocese de esta escuela? Bueno, Padre Rafael, nos ha ido muy bien con esta propuesta formativa. Ha tenido una gran acogida, tanto que hace, en la primera promoción tuvimos más de mil participantes, mil laicos que quisieron desarrollar esta propuesta formativa. Y en el dos mil diecinueve se certificaron mil doscientos laicos aproximadamente, que hicieron todo el recorrido con el programa básico, con los cuatro módulos en ese principio. El año pasado tuvimos alrededor de ochocientos laicos, que por temas de pandemia, pues no fue fácil para todos reunirse de forma virtual, pero se logró reunir ochocientos laicos para nuestra segunda promoción que recibieron certificación el año pasado. Entonces, son alrededor casi de mil cien, mil doscientos, ochocientos, dos mil laicos que ya se han formado en la Escuela de Animadores de Evangelización, que han hecho su programa básico y que, pues, ha tenido una gran acogida. Una vez que se han formado, ¿quién los envía a la evangelización? ¿Los mismos párrocos o por iniciativa de personal de cada uno? Normalmente, en cada promoción se hace una eucaristía muy especial de envío, en donde ellos se sienten invitados, se sienten comprometidos, tienen ese deseo de ir a anunciar el evangelio, aunque algunos ya hayan hecho o iniciado este camino. En esa celebración eucarística se sella ese compromiso más profundamente para que cada laico inicie o fortalezca ese servicio que está prestando en su parroquia, o no solamente en la parroquia, sino también en su casa, con su familia, con sus vecinos, en la calle, en el Transmilenio, en el lugar donde esté, debe ser siempre testimonio de ese amor de nuestro Señor Jesucristo. A propósito de Transmilenio, yo estoy dictando la catequesis de confirmación y tengo una persona que participa y oye la catequesis en el celular en Transmilenio porque sale el trabajo y se viene oyendo en Transmilenio mi catequesis, que es a través de estos medios. Bueno, ya volvemos con Sandra Sánchez. Quiero rápidamente pasar a saludar de nuevo a Diana Álvarez, nuestra nueva comunicadora que está en la oficina. Diana, ¿por qué no nos hace una breve presentación suya aquí del trabajo que ha prestado en la iglesia como comunicadora? Que es interesante también conocer estas historias. Gracias, padre. Un saludo nuevamente a nuestros seguidores en este espacio. Mi nombre es Diana Paola Álvarez Rey. Soy comunicadora social, especialista en gerencia de la comunicación organizacional y como lo menciona ahora el padre, feliz de poder servir a la iglesia católica desde mi profesión. Tengo 12 años ejerciendo las comunicaciones al interior de la iglesia católica. He tenido la oportunidad de acompañar distintas jurisdicciones eclesiásticas y distintas obras de iglesia. Inicí en la diócesis de Cúcuta con un proyecto de iglesia católica frente al desarrollo de un centro de comunicaciones donde se empezaban a agrupar distintos medios de comunicación tradicionales, pero también en desafío de responder a la evangelización en plataformas digitales. Allí acompañé por nueve años. Posteriormente tuve la oportunidad de acompañar un proyecto nacional de reconciliación y cultura de paz liderado por la Conferencia Episcopal de Colombia en alianza con el Centro de Fe y Culturas de Medellín. Esta oportunidad me permitió venir a la capital, articularme al trabajo de la Conferencia Episcopal, donde estuve por cuatro años. Posteriormente acompañé al servicio Jesuita Refugiados en las comunicaciones para América Latina y el Caribe. Y gracias a Dios hoy tengo la oportunidad de sumarme al equipo de comunicaciones de la Arqueócesis de Bogotá. Bueno, muy bien. Pues bienvenida Diana y ojalá podamos obtener muchos frutos de su trabajo para servicio de la iglesia. Vámosle música a esto, Nicolás. Estamos hoy muy conversadores. Usted no nos pone a bailar. ¿Qué se tiene entre ceja y ceja? Sí, padre. Pues seguimos con nuestro invitado, Jesse Derama, y su canción Rosa Fiel. Bueno, Nicolás, a propósito de diferentes temas, estos días murió otro sacerdote que prestó servicio en Bogotá de la Compañía de Jesús, el padre Alejandro Londoño. Usted estuvo averiguando sobre la vida de este buen sacerdote. Sí, padre. Pues el padre Alejandro Londoño, posada de la Compañía de Jesús, nació en Medellín en 1932. Él ingresó a la Compañía de Jesús en el Obiciado de Santa Rosa de Viterbo en 1949, fue ordenado en 1963 aquí en Bogotá, y se incorporó definitivamente por los últimos votos en 1977. Él inició su vida pastoral como profesor en la apostólica de Del Mortiño en 1966, y pues también destacamos su labor como profesor en la pastoral de la Universidad Javariana en 1992. Desde 2010, él apoyó la formación de los jóvenes jesuitas en Bogotá y la pastoral parroquial y ecológica en San Javier. A lo largo de su vida le escribió varias obras sobre pastoral juvenil, Biblia y ecología. Y su último destino fue la casa de Pedro Arrupe. Alejito, así lo llamaban con cariño, fue un religioso sencillo y alegre, tuvo una especial sensibilidad por los pobres y la ecología. Nosotros hablamos con el padre Víctor Martínez, también de la Compañía de Jesús, quien nos recuerda como una persona muy alegre y servicial. Así que escuchemos estas palabras del padre Víctor, quien nos cuenta algo más sobre la vida del padre Alejandro. Soy el padre Víctor Martínez de la Compañía de Jesús. Conviví con el padre Alejandro Londoño en dos oportunidades, de 1996 al 2002 y del 2017 al 2020. En este tiempo, la convivencia con él me llevó a verle como testimonio de alegría, testimonio de servicio y de una entrega a los jóvenes y a los pobres y más necesitados. Con naturalidad y con espontaneidad, Alejo tenía una actitud muy empática con las personas. Nunca le escuché hablar mal de nadie y algo muy importante siempre salvaba la proposición del prójimo. Su sonrisa en los labios era manifestación de un gozo muy profundo, de un júbilo interior que transmitía una gran esperanza. siempre disponible, generoso en servir. Su vida sencilla y austera se manifestaba en compartir con otros, particularmente con los más pobres y necesitados, su mesada, lo que recibía de otras personas para ayudar a estos otros mucho más débiles, enfermos o marginados. Muchas gracias, Nicolás, por este perfil del padre Alejandro Londoño Posada. Bueno, Sandra, yo le tengo una pregunta. Una persona que de pronto sirve en su parroquia y ha escuchado de SAE, ¿qué hace? ¿Va a la vicaría que le corresponde? ¿Compra los libros o primero se acerca a su párroco y pregunta si allí hay grupos de estudio? ¿Y como usted lo decía, se están haciendo en este momento de manera virtual? Sí, Doris. Bueno, si alguna persona está interesada en formarse en la Escuela de Animadores de Evangelización de Nuestra Arquidócesis de Bogotá, está interesada en acercarse a su parroquia, primero averiguar si ya hay un grupo de estudio conformado donde se pueda vincular. Es importante iniciar desde el módulo 1. Puede ser que tenga algún grupo ya conformado y esté avanzado, esté en el módulo 2, quizás en el 3, bueno, debe conformar un nuevo grupo para iniciar desde el módulo 1. Es importante que haga el recorrido por todos los cinco módulos que se proponen en este programa básico. Entonces, una vez que en su parroquia identifique cómo está la ESAE en ese momento para adquirir los módulos en la misma parroquia o con el grupo, el grupo debe tener un coordinador de estudio, con el coordinador se puede coordinar con él cómo adquirir los módulos, cómo los puede adquirir, o bien sea en la parroquia, o bien sea en la vicaría, o bien sea aquí directamente desde la Escuela de Animadores de Evangelización. Puede ir adquiriendo módulo por módulo, no se requiere que tenga los cinco módulos de una vez, puede iniciar adquiriendo su primer módulo. Gracias, Sandra. Bueno, y ya para ir terminando con este tema, usted también nos tiene como una noticia que va a haber dos módulos nuevos especiales. Uno para proclamadores de la palabra y el otro. Sí, una vez que el grupo o que se ha terminado la propuesta formativa a través de estos cinco módulos del programa básico, la persona o el laico puede continuar su formación ya de un modo más específico. En este momento pues tenemos también la SPA. Quien está interesado en formarse como catequista está la SPA. Y vienen dos, ya llegaron los dos nuevos módulos que son proclamadores para los que desean ser lectores o incluso los que ya son lectores, pero que quieren formarse. Tenemos nuestro módulo de especialización en proclamadores y un segundo módulo de especialización que es destinado para los ministros de la Sagrada Eucaristía. Son los dos módulos de especialización que ya tenemos disponibles para los grupos que ya, o las personas que ya terminaron su formación. Importante destacar que esta formación se hace en comunidad. Es importante que en comunidad desarrollemos esta propuesta formativa, pues nos ayuda a compartir experiencias de fe, nos nutre cada participante cuando experimenta lo que vive conociendo a Jesucristo a través de estos módulos. Entonces es importantísimo que esta formación se haga en comunidad. No vale que sea individual, debe ser en comunidad. Lo mismo para los módulos de especialización se desarrollan en comunidad. Qué buena noticia. También estos módulos de especialización los pueden conseguir en sus vicarías o aquí mismo con la Escuela de Animadores. Muchas gracias, Sandra. Bueno, creo que hay todas las razones para tener mucha esperanza en estas escuelas de formación de evangelizadores. El gran reto hoy de la Iglesia es evangelizar. No es tanto hacer tantas ceremonias ni tantas cosas tradicionales que siguen siendo importantes, sino evangelizar, llevar el evangelio, anunciar la palabra, invitar a la gente a comprometerse con Cristo. Y en eso estamos todos. Todos los bautizados somos evangelizadores. Y los laicos pueden llegar a muchos lugares, personas y comunidades donde los sacerdotes no tenemos posibilidad. En las familias, en los conjuntos residenciales, en los pueblos, en las empresas. Hay tantas posibilidades donde un laico está activo. Se hacen cosas maravillosas. De manera que, Sandra, muchas felicitaciones por este trabajo. Y ojalá con estas noticias que usted nos da, pues muchos de los que nos están oyendo estén, se animan a ir a sus parroquias a pedirle al sacerdote que los vincule. Y o a decirle al sacerdote, si no ha comenzado este grupo, comencemoslo, que aquí está la primera persona interesada en el tema. Sí. Sí, Padre Rafael. Como mínimo cinco para arrancar. Y de ahí en adelante se enamoran de este proyecto tan bonito. Bueno, pues muchas gracias, Sandra. Entonces, por aquí estamos siempre listos a difundir esa tarea. Muchas gracias, Padre Rafael. Muchas gracias para todos. Gracias. Bueno. Noticias vocacionales tenemos, Nicolás. Sí, señor. Pues esta semana retomamos nuestra semilla vocacional. Recordemos que esta es como una iniciativa de la pastoral vocacional de la arquidiócesis de Bogotá, que ellos nos presentan un video como una pequeña píldora, una semilla, dirigido a todos los jóvenes que tienen como una inquietud vocacional. Bueno, en esta ocasión nos acompaña el diácono transitorio Edison Fabiani. Así que escuchémoslo. ¿Qué es un diácono transitorio, Nicolás? Un diácono transitorio es como el paso anterior a convertirse ya en sacerdote, ¿verdad, Padre? Sí, porque no sé si todos nuestros oyentes sepan esa denominación tan sofisticada. Diáconos transitorios son los que están en los seminarios que van camino hacia el sacerdozo. Ya son transitoriamente son diáconos. Están los diáconos permanentes que ya son los señores casados que han recibido ese ministerio. Oigamos al diácono transitorio Edison Fabiani. ¿De qué seminario es? Del mayor. Del mayor. El Señor a cada uno nos está llamando a hacer un proyecto de vida con Él. Cada uno está llamado a caminar a su lado y a lo largo de la vida ir preparando poco a poco, en la mochila que podríamos decir que es la vida, las diferentes aptitudes que ya tenemos como seres humanos, pero también confiando en aquellas que nos va dando. El Señor nos llama a cada uno y seguramente a ti también te está llamando que estás viendo este video. Te invito a que pienses en qué forma el Señor te está llamando y a qué te está llamando. A mí me llamó una llamada como era muy pequeño y poco a poco me fui construyendo. No estaba yo ya capacitado, no tenía otra solución a todas las dificultades ni a todas mis limitaciones. Fue el quien fue orando poco a poco a mí. Es más, cuando me ordené diácono, me postré siendo consciente de mi nada, de mis limitaciones, de mis dificultades, incluso del indigno que era de recibir tan gran ministerio. Sin embargo, el Señor me llamó y me fue mostrando a través de personas, de sucesos, de acontecimientos, cómo le quería que yo lo siguiera y cómo quería que lo siguiera siendo sacerdote. Cada uno de nosotros está llamando a una vocación, tal vez la tuya sea ser sacerdote. Por eso te invito a que pienses y en un momento de oración te invito a que reflexiones y ciernas cuál es la voluntad del Señor. Seguramente, si tienes alguna duda, no dejes de comunicarte con un pastoral vocacional. Te invitamos a darte la oportunidad de decirle así al Señor. Ya para terminar nuestro programa en el día de hoy, una pregunta a nuestra nueva compañera Diana. ¿Qué expectativas tiene a nivel laboral acompañándonos ya como periodista aquí en la Arquidiocesis de Bogotá? Gracias, Doris. Realmente son grandes las expectativas en torno al aporte que podemos hacer desde la comunicación a la acción pastoral y evangelizadora de nuestra Iglesia Católica. Este es un servicio, es una misión que la Iglesia Católica ha contemplado desde hace muchos años, pero que aún representa un gran desafío. Y para todos los profesionales y servidores que nos sumamos a esta tarea, el comprender que las comunicaciones como ese vehículo de interacción, de vínculo entre los seres humanos es fundamental en la tarea pastoral y evangelizadora. En el modo de hacer llegar, como ahora lo mencionaba el Padre Rafael, el evangelio y encarnarlo en las comunidades, en la vivencia y aportar a esa apuesta, más allá del anuncio en los sitios o en los escenarios propios católicos, cómo llegar a todos esos rincones y espacios donde están los fieles, están las comunidades ávidas de ese acompañamiento y de este servicio. Entonces, feliz y con grandes expectativas de poder hacer equipo con todos ustedes, de conocer la dinámica pastoral del arquidiócesis y continuar sirviendo a nuestra Iglesia Católica colombiana. Gracias, Diana, y de nuevo, pues, bienvenida. Y a todos nuestros oyentes y comunicadores, periodistas, qué bueno que sigan sumando a trabajar por el reino de nuestro Señor y obviamente por nuestra Iglesia Católica. Bienvenidos a todos y hay mucho, mucho campo de acción aquí para los periodistas y comunicadores. Bueno, pues, llegamos ya al final de nuestro programa, deseándoles a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores, por todas las redes sociales, que acaben de tener un bendecido sábado y esperamos que no llueva mucho y que nos acompañe un día soleado. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Noticiero del Arquidiócesis de Bogotá La acción de la Iglesia Católica en la ciudad La acción de la Iglesia Católica a la iglesia.